A la una, a la dos, a la una. Con el corte de esta cinta fue inaugurada la nueva delegación centro ubicada en la colonia Monserrat de esta capital. La obra incluye dos edificios que fueron construidos con un monto de 5 millones de dólares. Ahí funcionarán las áreas administrativas, operativas de logística y el sector de descanso. Nos sentimos muy alegres que al final hayamos logrado el objetivo de establecer una infraestructura propia, adecuada para la delegación más importante de toda la Policía Nacional Civil. En estos modernos edificios se brindará atención especializada para mujeres víctimas de violencia. Además se contará con áreas como análisis de evidencias, homicidios, anti-extorsiones, entre otras. Se estarán brindando todos los servicios que la capital de nuestro país recibirá o recibe en concepto de seguridad. Y aquí tenemos curaciones y gestiones de las pequeñas cirujillas. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, habló de la importancia de dotar de recursos a la PNC. El compromiso que tenemos con la Asamblea de la aprobación de los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares que son para esto, 100 millones de dólares que son para construir ocho delegaciones más de estas características. Entre los invitados a la inauguración estuvo la embajadora de los Estados Unidos. Las autoridades destacaron que con esta delegación habrá un ahorro de 192 mil dólares en concepto de renta. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.